La mujer que me estafó La recompensa por encontrarla y devolverle su traición Si tú la has visto, dile que voy de grasa el rastro de su olor Que no me canso, que seguiré hasta calmar este dolor Que la agarren por jugarse en plena noche entre sirenas Se la lleven por robarse la ilusión de un corazón Que la cruz en de esconderse que en el fondo de mis venas La condena es apenas a un lado mismo que traiga mi amor Llegó la hora, que todos te harán pagar por crímenes de amor Que la agarren por jugarse en plena noche entre sirenas Se la lleven por robarse la ilusión de un corazón Que la cruz en de esconderse que en el fondo de mis venas La condena es apenas a un lado mismo que traigo yo La condena es apenas a un lado mismo que traigo yo Que la agarren por jugarse en plena noche entre sirenas Se la lleven por robarse la ilusión de un corazón Que la cruz en de esconderse que en el fondo de mis venas La condena es apenas a un lado mismo que traigo yo Que la agarren por jugarse en plena noche entre sirenas Se la lleven por robarse la ilusión de un corazón Que la cruz en de esconderse que en el fondo de mis venas La condena es apenas a un lado mismo que traigo yo Ela es apenas a un ritmo de un apoyo Se la lleven por ella Cuid um... No me cansé de estar cansado, no me cabe en papel He cerrado en la salida para no retroceder Ya no sé lo que es vergüenza, no siento un pico de ciencia He encontrado mucho más en mí, que no hay que ver Y que diga, que diga, que diga, una vez llegué a querer Y que muestran mis heridas y todo lo que pude ser Y que no busquen mi mirada, nunca tengo desviada Las mentiras de mi vida me dan mejor No, no necesito a nadie, no me quiero atropellar Quiero ser el primero en encontrarme sin llegar a llover Me pregunto tu vida en el frío y me quiero defender Quiero ser el primero en encontrarme sin llegar a llover Y que no necesito a nadie, no necesito a nadie, no necesito a nadie Y que se acuerde en los lugares donde me prohíberon Me reflejo en los cristales que se burlaron de mí Estrasado en mi paciencia, es el fin de la inocencia Y que no necesito a nadie, no me quiero atropellar Y que no necesito a nadie, no me quiero proteger Quiero ser el primero en encontrarme sin llegar a llover Oh, 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 Oh Hoy no necesito a nadie No me quiero proteger Quiero ser el primero en buscarme si llega a llover No perdongo que unir del frío Y me quiero defender Quiero ser el primero en buscarme si llega a llover Hoy no necesito a nadie No me quiero proteger Quiero ser el primero en buscarme si llega a llover No perdongo que unir del frío Y me quiero defender Quiero ser el primero en buscarme si llega a llover No perdongo que unir del frío 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 Esa noche que con ella salí Fue la última vez que la vi Puedo contar lo que sentí Pero ese día no puedo dormir A ver, cállate con usted A ver, cállate con usted Como acá loca y al amanecer Otra vez, pero déjate Más ya no creo que yo pueda gozar Como cabello se va a imaginar Que con vos, que con vos No lo pido, no lo pido, no lo pido Que quiero que he hecho un papá No lo pido, no lo pido, no lo pido No sé ni dónde está ¿Dónde estará? No sé Porque sé que si la vuelvo a encontrar Les va a decir que las va a pagar No lo pido, no lo pido, no lo pido, no lo pido Dejar de mí un hechizo importante Que la tengo que encontrar esta vez No me importa si es que la vuelvo a ver Hoy me vuelvo a buscar a desaparecer Pensar que es una mujer Ya no creo que no pueda aguantar Como ni hablar de la vida Me cuento, me beso, solo quiso dejar De mí un hechizo importante Sé que la tengo que encontrar esta vez No me importa si es que la vuelvo a ver Hoy me vuelvo a buscar a desaparecer Quizás es una mujer Es una mujer Quizás es una mujer Ni un vaso de agua Muchachos, cuatro son, cinco son Ni un vaso de agua A ver si saben estas Ya no me importa si es que la vuelvo a ver Ahí, con la hacha Ya no me importa si es que la vuelvo a ver Y de mi voz, aferrándome con fuerza, adivino lo que piensas, un rito de ser, de la vida otra vez. Y de mi voz, aferrándome con fuerza, adivino lo que piensas, un rito de ser, de la vida otra vez. Y de mi voz, aferrándome con fuerza, adivino lo que piensas, un rito de ser, de la vida otra vez. Y de mi voz, aferrándome con fuerza, adivino lo que piensas, un rito de ser, de la vida otra vez. Y de mi voz, aferrándome con fuerza, adivino lo que piensas, un rito de ser, de la vida otra vez. Y de mi voz, aferrándome con fuerza, adivino lo que piensas, un rito de ser, de la vida otra vez. Y de mi voz, aferrándome con fuerza, adivino lo que piensas, un rito de ser, de la vida otra vez. De mi voz, aferrándome con fuerza, adivino lo que piensas, un rito de ser. Y de mi voz, aferrándome con fuerza, adivino lo que piensas, un rito de ser, de la vida otra vez. Y de mi voz, aferrándome con fuerza, adivino lo que piensas, un rito de ser, de la vida otra vez. Y de mi voz, aferrándome con fuerza, adivino lo que piensas, un rito de ser, de la vida otra vez. Te va separando de mí, te va separando de mí, te va separando de mí. Muchas gracias. Bueno, voy a decir dos o tres cosas antes de que nos veamos. Antes que nada, estoy, estamos, encantadísimo de estar aquí. A mí no hay cosa que me enorgullezca más que ser parte de la familia de Velcro. Probablemente con muchos de ustedes ya tuve la oportunidad de compartir en otras reuniones, en otras cenas, en otras borracheras. Hacen borracheras, hacen borracheras. Créanme, créanme. Y siempre he tratado de compartir la misma idea y es que yo estoy encantadísimo de ser parte de la familia, pero me siento uno más que cualquiera de la empresa. Yo creo que cuando hacemos un proyecto, cuando hacemos un producto, cada uno tiene una función. A mí me toca probablemente estar en la foto, me toca estar en el comercial, me toca estar seguramente en el momento en que elijamos cuál va a ser el olor de nuestra nueva fragancia. Pero existe quien se carga de la distribución y quien la empaca y quien fabrica el pomo de vidrio, quien sale a venderlo a la calle, quien cobra, quien pauta el comercial, quien firma los cheques de ustedes a fin de mes, quien maneja el edificio. Y creo que si uno de ellos faltara, nada de esto funcionaría. Estaríamos todos en casa celebrando, quién sabe, el fin de año. Así que a todos decirles que cualquiera sea su puesto, cualquiera sea su función dentro de la empresa, es importantísima y es valiosísima para el resultado final que nos ha puesto en número uno una vez más en Latinoamérica. No solamente con leyenda y con pulsos, sino con muchos productos. Así que muchas gracias. Dicho esto, nos vamos a ir. Vamos a bajar a emborracharnos con ustedes. Pero antes una suavecita y ahora sí ya nos vamos a ir. Ese es el momento de bellicar por ahí, ¿eh? Meterse entre la fila. Permiso, permiso. Cae la tarde en un frío color Y escucho mi nombre en mi corredor Y ya no es tu risa la que me recuerda Que un vidrio se acaba Así sea el mejor Frente a mí yo sé que lo ves Que la esencia los hizo crecer Y es que aunque me disparen No me comparen con fotos de ayer Quédate sano Venga conmigo mi amor Y cierra mis ojos Y entiende que yo Siento mis sueños Cuando a mi lado Siento tu calor Tú brillarásame fuerte Por última vez Que no nos importe Que pase después Si tú también sabes Que cuando amanezca Ya 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 no estaré Y si ya no es No estaré Aleja-san ¡Gracias por ver el video! Solamente te pido un favor, toma este puñal que es mejor que yo De su fuerza vive lado a lado y arranca la pena con todo el dolor Todos saben que pronto me voy, de seguida hasta la Plaza Mayor Y aunque nada ha cambiado, nunca he olvidado el idioma que soy Quédate esta noche contigo mi amor, mis piernas ojos entienden que yo Enciendo mis sueños, cuando a mi lado siento tu calor Y abrázame fuerte por ultima vez, que no nos importe que pase despues Si tu tambien sabes, que cuando amanezca yo ya no estaré Quédate esta noche contigo mi amor, mis piernas ojos entienden que yo Enciendo mis sueños, cuando a mi lado siento tu calor Y abrázame fuerte por ultima vez, que no nos importe que pase despues Si tu tambien sabes, que cuando amanezca yo ya no estaré Eso es una maravilla, me lo llevo aquí a mi casa, chao, gracias Chao 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 Ha Muchas gracias Ok, una más Así que fácil somos Ustedes se acuerdan Que estaban haciendo Los que estaban vivos, ¿no? ¿Se acuerdan? Los que habían nacido ¿Qué estaban haciendo en Sí, en 28 de julio de 1990 O sea, por ejemplo Álex, Álex que está allá atrás No había nacido Creo que sí, tres días antes ¿Se acuerdan? Que estaban haciendo El 28 de julio de 1990 Bueno, yo estaba metido En un estudio De dos metros por dos metros Sudando Grabando esto Lo van a escuchar ahora Después de tiempo Pero encontré otra vez Estaba bella como las estrellas Había desarrollado más de lo que pensé Ahora, ¿qué mal? ¿Cómo te va? ¿Qué lindo cuerpo tienes? Vamos a pasear Estaba fascinado en la caminar Sí, en 22 de julio de 1990 ¿Y qué quieres jugar? Soy el mejor doctor de toda la ciudad Me dijo si me besas, me dejó curar Pues en el tiempo, pues no solía mover Noche traviesas bajo la escalera Éramos perversos, no sentíamos bien Ahora el asunto es refrescar Corazón tienes cosas sin seguridad Y con ti su bella mano le empecé a besar Es que si soy así como una chica sensual Puedes sentir la explosión y enfocarte peligros Si tú estás a la guerra Solo perdón en tu condición y en tu sitio En el silencio, miraba con la mirada No dijo nada, nunca dijo nada Era como un sueño y todo me trajo bien No es que tu amor, no te amo ser tan Si me expliques amar la sensualidad Las cosas no terminan si sabes a cuál Es que si seas igual que la chica sensual Puedes sentir la explosión y no encaño el delirio Si tú estás a la fuerza Solo perdón en tu condición y no encaño el delirio Bueno, muchas gracias a todos Gracias, nos vemos Yo quiero un aplauso La raza en el bajo Hazel en la guitarra Coquen los teclados Atrás salen la batería Alex La guitarra acústica en los colos Al viejo Rodríguez Es el director De la guitarra Muchas gracias Nos vemos pronto Que te hagan un lindo año Después de un tiempo Me reencontré otra vez Con tu cama bella Y me rayas de acosar Y es que si serias Siento un mundo chico sensual Puedo sentir la explosión Y me voy a cañar con el delirio Su En la frontera, en la frontera, en solitario se cicló ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!